Música Dice la palabra en la introducción de este libro en el capítulo 5 que estamos hablando hoy que al llegar a ese capítulo 5 podemos ver la escena continúa en el cielo por eso traté de llevarlos al cielo porque eso es donde estaba esta mañana yo aquí adorando al Padre solo, alabando el nombre del Señor y yo podía sentir que si habían ángeles aquí y yo sé que esos ángeles están a tu lado cuidándote, protegiéndote de todo mal de toda plaga, de toda cosa, créelo mi hermano, créelo mi hermana, Él está contigo este capítulo 5 es como una continuación del capítulo 4 en el capítulo 5, perdón, en el capítulo 4 pudimos ver y hablar del trono de Dios el trono que está ahí porque es que, mira, aquí hace un paréntesis el libro de Apocalipsis hace un paréntesis interesante porque estamos hablando de las iglesias aquí en la tierra y Dios nos confrontó con cada una de las iglesias aquí en la tierra a ver quién eres tú, qué iglesia eres, todos vamos a decir somos Filadelfia gloria a Dios, gloria a Dios porque eso es lo que quiere el Rey que seamos Filadelfia, que seamos la iglesia que Él se lleva en el día y que está ya adorando en el cielo mi hermano, deja todo vestigio del pasado todo problema, contaminación deja todo lo que es una alabanza y adoración light deja todo de pensar en tiempos físicos ahí estás en tu casa no tienes tiempo físico, verdad, porque de ahí vas para la cama o vas a comer o vas a hacer un asado, eso si no tienes tiempo pero para la alabanza del Rey es importante ¿por qué? porque en el capítulo 5 en el 4 hablábamos del trono y en el 5 continúa la alabanza en el cielo porque la iglesia fue raptada esa iglesia abnegada del Rey fue raptada y se fue con el Rey un día en el rapto pero queda aquí lo que más adelante hablaremos queda aquí aquellos que se quedaron en el bus acuérdate, no importa que esté y que huela feo y que hay gente que esté sudada métete en el bus porque te tienes que ir hermano querido, entra entra porque la gloria de Dios te espera dice que hay puerta abierta en los cielos y lo creemos que lo creemos en este capítulo y el capítulo anterior vimos que estaba la iglesia en el cielo hablábamos como le dije ahorita del trono de Dios pero hoy estamos hablando en este capítulo el main sentence la idea principal el sujeto especial es la adoración al cordero inmolado el que es digno de toda adoración toda alabanza toda honra ¿lo entiendes? sobre este mínimo pequeño ensayo que hicimos muchos vamos a hacer ensayos de coronavirus mira este es el mejor ensayo el ensayo del corona de las coronas que le tiras allá arriba al rey que tiene toda corona celestial para la gloria del padre a él es que este capítulo se refiere nosotros cuando comparamos un departamento él dice en la palabra que él se fue para que entendamos esto él dice que se va y va a edificar va a edificar casa en los cielos ¿lo entiendes? sí y nos va a edificar una casa espectacular porque está este cuerpo y lo decimos cada vez que se muere alguien de esta tierra que este cuerpo es corruptible se va no trabajes por tu cuerpo mi hermano aunque te engordes un poquito mentira dice la palabra que él dice la palabra que él nos quiere ¿verdad? que nos presentemos nuestro cuerpo donde habita nuestro templo donde habita el Espíritu Santo de Dios libre de colesterol libre de todo sí o no es así entonces pero nos recibe como quiera no te preocupes lo importante es adorarlo alabarlo y honrarlo a él mi hermano querido dice que nos hace allá arriba una casa donde no vas a apagar luz agua teléfono donde no vas a tener estrés de que va a pasar mañana él nos promete casa en los cielos con habitaciones espectaculares ventanas en los cielos imagínate tú para que veas los ríos de diamantes y los mares de cristal wow yo no sé eso tiene que ser maravilloso lo que va a pasar imagínatelo y dentro de esa alabanza dentro de todas esas cosas él nos promete esto entonces nosotros nos vamos pero yo te pregunto algo si tú quieres o tú quieres comprar una casa aquí en la tierra la compras por internet ahora todo es por internet verdad la vas a comprar por internet los realtors buscando por internet te la muestras en como es virtual todo es virtual nos están oyendo virtual pero déjame decirte que si no metes en tu casa en tu carro en tu teléfono al rey nada va a pasar pero si compras esa casa sin verla tú vas a decir cómo sale la puesta del sol cómo es esto o perdón cómo sale el sol cómo es la puesta cómo serán las paredes de mi casa o no te preguntas cuando vas a comprar una casa todo eso yo la quiero así la quiero acá este es el cuarto de mi hijo este es el cuarto de la bebé esto es para acá esto es para allá pero aquí Dios te prometió una casa virtual estamos en el tiempo virtual si uno es así te ha prometido una casa virtual en los cielos y tú no la conoces pero él te dice que tendrá habitaciones que tendrá todo y que estarás adorando al rey permanentemente wow tú sales nada más a adorarlo entras y sales a adorarlo wow qué maravilla pastor qué canzón yo no sé si será canzón para ti pero cuando entiendas que cada vez que dices adoración al rey estás conectándote directamente no pienses eso no vas a pensar así por eso yo hoy te invito a este paseo que estamos dando a través de cada verso a través de cada capítulo que hemos estado estudiando y este paseo celestial que le dieron a Juan ¿verdad? el Señor para darle su mensaje pero ese mensaje no se quedaba en Juan se quedó en las iglesias pero también se queda para los postreros tiempos los que estamos viviendo hoy y los que vamos a vivir en el cielo los que nos vamos y los que van a vivir en la tierra los que se quedan es un mensaje y es para que te arrepientas es un mensaje para que digas ya no más ahora me arrepiento de todo pecado cometido y si quieres seguir en la misma rumbita en las mismas cosas que tú hacías ayer hubo ahora una tarjeta amarilla desde los cielos una tarjeta salió amarilla ojo los que saben de fútbol yo no sé de fútbol pero yo se lo digo que cuando sale una tarjeta sé que ya viene la roja sé que ya viene la roja no esperes hermano querido ni que tu familia ni tú llegue la roja porque cuando llega la roja está fuera del partido está fuera del partido y Dios te dice hoy yo te quiero en el partido para al final ser el ganador señor de la gloria por eso el cordero y morado le dicen a Jesús cordero y león de la tribu de Judá oye pero por qué cordero por qué león de qué vienen dos animales contrarios por qué porque el cordero fue cuando llegó a esta tierra estamos hablando de la palabra el cordero es el que llegó llegó como cordero fue sacrificado fue muerto crucificado le hicieron de todo y como cordero se dejó hacer acaso un cordero no se deja hacer de todo lo que tú quieras hacer lo tranquila le cortas el pelo hace desastres con él y luego ay está buenísimo para navidad y le vas dando viaje y te lo vas comiendo o no esos son los corderos ya no por sacrificio aún no crees que los sacerdotes después del sacrificio vea le daban viaje hermano querido el cordero es que dicen aquí fue lo que hicieron con nuestro señor Jesucristo lo tiraron lo amarraron lo hicieron desastre lo maltrataron hicieron de todo con él pero después dice el cordero y el león de la tribu de Judá porque ahora él no va a venir en la segunda venida como les he hablado como cordero sino como león de la tribu de Judá para acompañar oh padre de la gloria ese es nuestro cordero inmolado por eso me llama la atención cuando el verso comienza con una y y no es una y es una y y es dos lugares y es unión si uno dice y y eso me llama la atención porque es la continuación de la alabanza extendida que hablábamos el domingo en el capítulo 4 esta es la continuación el 5 de la alabanza en el cielo como hacíamos ahora alabándolo al rey dice y y vi vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono de un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos sellado con siete sellos antes los libros no eran con pergaminos como los de ahora que lindo que los puedes comprar y tienes todo un detalle los libros un libro que se respete tenía 10 metros de largo imagínate el Juan escribe ese pobre escriba de verdad que se le calzó la mano porque le dio escribiendo todo este libro de apocalipsis y escribió pero dice la palabra que lo selló con siete sellos por dentro y por fuera como sería eso siete sellos lo selló y cada pedazo de lo que hablaba venía sellado por eso tenían que abrirlo 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 y cada apertura significaba algo interesante en la época de Juan la escritura se hacía en rollos piezas de pergamino de diez metros como les dije el rollo que Juan ve contiene la lista total de que Dios tiene reservado para el mundo ese es el rollo que estamos hablando hoy y todos estos días los siete sellos indican la importancia de su contenido han sido colocados a través de todo el rollo y de modo que se rompe uno se puede leer más del rollo no se puede leer más del rollo y revela la frase del plan de Dios para el mundo para este tiempo tremendo verdad y apenas estamos en dolores de parto mi hermano querido sigue por ahí en esa época los rollos eran colocados con cera y el anillo que se presentaba en el libro o el rey o la persona cuando sellaba un libro de esto le ponía el sello y ahí tenía el nombre de la persona o el sello o el símbolo si era un rey si era un comandante si era lo que sea el señor no se valió de un solo sello él le metió siete seguridad total y únicamente abierto en el momento indicado yo pienso que para esta época ya está casi el sello en la mano yo sé que cuando Dios quiere revelar o mostrarte aún cosas maravillosas del pasado se convierte en una realidad para tu vida antes de comenzar yo este ministerio verdad yo tenía una adoración al padre permanentemente y fui a un congreso con unos amigos y unas amigas ni siquiera había nacido esta iglesia yo pude ver en medio del congreso y la alabanza que de en medio de unos seis pies arriba de arriba de mí de los cielos se materializó un rollo y fue bajando bajando amarillento hasta que cayó en mis manos por muchos años no entendí busqué en la palabra busqué todo lo que hablaba el que se comió el rollo de todo busqué y no entendía la palabra hasta muchos años después que cuando Dios te ha llamado te entrega rollos para ti para seguir lo que él quiere hacer en tu vida y en la vida de todo aquel que te rodea esto no es de por ahí o de por allá eso es cuando tienes llamado celestial pídele a Dios que te muestre en sueños y en visiones y te lo dará porque yo estoy seguro que todo aquel que lo busca lo encuentra todo aquel que lo tiene lo recibirá y ese estará alabando en los cielos en este tiempo la presentación simbólica muestra un libro de forma de rollo un pergamino enrollado que tenía esos siete sellos pero la pregunta que viene después de esto del 2 al 5 de este capítulo 5 dice ¿quién es el digno? y vaya la alabanza de hoy digno y santo digno cuando dice ¿quién es el digno? es una pregunta y dice y vi el ángel frente frente que pregonaba a gran voz porque las cosas poderosas de Dios son programadas o habladas a gran voz acuérdate que en los tiempos finales como voz de trompeta como desde el trueno y ese es el tiempo que agárrate mi hijita agárrate mi hijito y dice el 3 y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podría abrir el libro ni aún mirarlo ni aún mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro de leerlo y mirarlo y aún los ancianos un anciano me dijo no llores he aquí el león de la tribu de Judá a raíz de David ha venido para abrir el libro y desatar los sellos entonces ¿quién es el digno? ¿quién es el digno? porque cuando Dios habla habla con voz audible habla con voz de trompeta habla con voz de trueno habla con voz de él podemos verlo en Apocalipsis capítulo 10 verso 1 y dice vi descender del cielo otro ángel fuerte y envuelto en una nube el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como las columnas de fuego arco iris acuérdense lo que le he dicho siempre el arco iris el pacto de Dios con los hombres no el pacto de Dios con otro tipo de hombres no señor el arco iris el pacto de Dios y no te dejes intimidar porque aunque lo quieran cambiar el arco iris viene del cielo viene de Dios y viene del pacto que hizo con él Apocalipsis 18 21 dice y un ángel poderoso tomó una piedra con una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo como el mismo impetu será derribada Babilonia con ese mismo ímpulo y la gran ciudad y nunca más será hallada porque todo lo que es Babilonia todo lo que es en contra de Dios todo lo que no pertenece a Dios aquel que se levanta como Babilonia aquel que se levanta contra el poder del reino de los cielos y tú eres del reino de los cielos y todo el que se levanta contra ti mi hermano querido que dice la palabra será no hallada siquiera no la vas a ver acuérdate lo que dice Isaías 41 serán como nada el 12 o el 13 serán como nada como cosa que no fue tus enemigos aquellos que te hacen en la guerra serán como nada y a la iglesia de Dios todo aquel que le hace la guerra será como nada porque no lo van a hallar en el nombre de Jesús Apocalipsis 21 3 dice y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos para siempre mi Dios grande y poderoso esto es maravilloso todas las promesas yo no sé por qué le tienen miedo todo el mundo porque no entienden la palabra dice que ese libro me da terror me da miedo por qué no te tiene que dar miedo lo contrario te tiene que decir wow señor nos dejaste una promesa poderosa en este mensaje gloria a Dios el libro que para el griego está se llama libro se llama Babilón y el derivado se llama Biblia para la gloria de Dios porque no encontró ninguno digno que lloraba dice la palabra solo Cristo es el digno de abrir ese libro y ese libro por qué porque ya él fue profetizado desde el antiguo testamento en el nuevo y en todas partes y se cumplió con él casi el 33% de la Biblia en profecía porque la libra de la Biblia también es un libro profético y con él dice Isaías 700 años que él nació antes dice saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces ¿de quién habla? del Cordero Apocalipsis 22 16 dice y Jesús he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas a la iglesia yo soy ahí está la respuesta yo soy la raíz y el linaje el linaje de David wow la estrella que resplandece en la mañana yo no sé pero Dios está hablándole a ustedes hoy elimíname señor el león es Jesucristo él es de la raíz de David pero tú podrías preguntar ¿por qué él? ¿por qué tiene que ser él? el león Jesucristo se mostró digno de abrir el libro y desatar los sellos por haber llevado una vida perfecta en desobediencia mi hermano si estás en desobediencia hoy agárrate quítate todo eso mira los rebeldes no llegan en ningún lado sino a la muerte física o espiritual así que deja de ser rebelde con Dios deja de ser rebelde que él te ama él te quiere él no te quiere que quedes aquí mantente firme con él mi hermano solo Cristo venció el pecado la muerte y el infierno y a Satanás mismo por tanto solo él se le puede confiar el fruto del mundo el futuro del mundo porque él es la raíz de David porque está escrito él en él se inscribieron hasta su muerte su resurrección y todo lo que pasó aquí en la tierra y luego la asunción de él a los cielos y luego regresar para darnos este libro y darnos el último mensaje ese es el cordero inmolado ese es el que nosotros tenemos que honrar ese es el que está sentado en el trono el cordero y dice el seis en el cordero y miré y vi un en medio del trono de las cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie el cordero como inmolado y tenía siete cuernos siete ojos y de los cuales siete espíritus de Dios enviados les explicaba la semana pasada sobre los cuernos los ojos y toda esta historia y déjame decirte que esos siete ojos que Dios está en todas partes mirándote mi hermano dice Juan el siguiente día vio Juan que venía de él y dijo que aquí está el cordero de Dios que quita los pecados del mundo wow quita los pecados él derrotó todas las fuerzas del mar Cristo es el león y dirigirá la batalla donde finalmente Satanás será vencido aquella batalla que habla de Armagedón aquella batalla que estaremos con él peleando yo me imagino con un todos tenemos que imaginarnos la verdad tenemos que ir yo nunca he sido soldado aquí en la tierra porque ya en el cielo te haré para la gloria de Dios yo no sé si tú pero vamos a pa' esa o no va pa' esa gloria a Dios Cristo es el león el vencedor por lo que hizo en el cordero participemos de su victoria no debido a nuestro esfuerzo o bondad porque él nos lo ha prometido mi hermano querido y estaba en pie el cordero como inmolado que tenía siete cuernos oye siete cuernos que significa el cuerno que significa los espíritus dice aquí Juan 1 29 la siguiente día vio Juan Jesús que venía él y dijo he aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo los siete cuernos dice Daniel la profeta Daniel capítulo 7 verso 24 y diez cuernos significa aquel de aquel reino se levantarán diez reyes y tras de ellos levantará otro el cual será diferente a los primeros y tres reyes derribará esos cuernos significan poder reinado gubernamental yo acuerda que estos pelean por poder dentro de la manada cierto poder quien tiene más pero él en estos siete cuernos tiene verdaderamente verdaderamente el poder los siete ojos dice Zacarías capítulo 3 verso 9 porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué sobre esta única piedra hay siete ojos y aquí yo grabaré su escultura dice Jehová de los ejércitos y quitaré el pecado de la tierra en el día en un día en un día porque él lo mira todo mi hermano querido Zacarías capítulo otro profeta espectacular dice 4 10 porque los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Sorobabel estos siete son los ojos de Jehová que recurren recorren toda 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 la tierra ahí está no es que lo digamos o lo concluimos o mira a ver o es que lo dije otro lo dice la palabra de Dios simbolizan el Espíritu Santo de Dios simbolizan el Espíritu Santo de Dios Apocalipsis 1 4 nos dice Juan a las siete iglesias están en Asia se acuerdan cuando estudiamos eso y paz con vosotros de aquel que era el que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono Espíritu Santo mi hermano puedo seguir hablándoles de versos dice Apocalipsis 4 5 y el trono salían relámpagos truenos voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son los siete espíritus de Dios Daniel nos ilustra bien interesantemente de esta manera Daniel capítulo 7 verso 9 nos dice así estuve mirando hasta que fueron puestos tronos estuve mirando a que fueran puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia su trono llamaba de fuego llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente de quien habla del cordero por eso la adoración del cordero al final de este verso es maravillosa es lo que habíamos hecho cuando dice y cuando hubo en el 8 tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de inciencio que son las oraciones de los justos esos son los 24 ancianos que son aquellos escogidos para adorar al Padre representan a cada uno de nosotros Apocalipsis 5 9 10 dice continuaba un nuevo cántico diciendo digno es el que va a tomar el libro y abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido por Dios de todo linaje y lengua pueblo y nación de quien habla del cordero de quien habla de Jesús de quien habla de nuestro líder mi hermano es tiempo ya de que entendamos que en esos cánticos celestiales celestiales a él porque fue inmolado porque compró con sangre nuestra libertad porque reunió todo el reino para que lo alabemos nos hizo sacerdotes y reyes tú eres un sacerdote tú eres un rey hermano que escucha por eso hoy lo alabamos y hay para protegernos ángeles Dios en toda la historia nos ha mandado ángeles porque quiero finalizar con esto ángeles que traen mensajes siempre los ángeles pueden traer mensajes como el caso de Lucas capítulo 1 26 el sexto mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y una virgen desposada con un varón que se llamaba José a la casa de David y el nombre de la virgen era María y sigue el verso hablando de lo que le reveló el mensaje del ángel dice los ángeles protegen al pueblo de Dios oye oye para que no tengan más miedo protegen al pueblo de Dios cuando mandas a pedir los ángeles que te protejan dice Daniel 6 22 mi Dios envió un ángel su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño se lo hizo a Daniel se lo hizo a todos estos profetas y lo cubrió y te lo va a hacer a ti si verdaderamente no tengas temor de espanto nocturna ni de saeta que huele por el día ni de pestilencia que en medio del día destruye ofrecen los ángeles ofrecen aliento cuando estás cansado Génesis 16 7 dice y lo halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto y junto a una fuente que está en el camino de Seú te dan dirección los ángeles oíste éxodo 14 19 dice y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos traen castigo o Samuel 24 segunda de Samuel 24 16 dice y él les dijo no tengan miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos pelean por ti patrullan la tierra Ezequiel del 9 al 14 capítulo 1 con las alas iban cubriendo la tierra pelean contra las fuerzas del mal los ángeles estamos hablando segunda de reyes 6 16 al 18 dice y le dijo no tengan miedo porque más son los que están con nosotros los que están con ellos y el 20 dice vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano para ¿sabes quién van a agarrar con las cadenas? ya sabes para que se quede ahí para siente hay ángeles para buenos y para malos Apocalipsis 12 7 dice después de hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles y los vencieron y por último Apocalipsis 19 1 3 dice después de esto oí una gran voz una gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación honra gloria poder son del Señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y juntos pues ha juzgado a la gran ramera wow yo no quiero ser esa ramera que se ha corrompido a la tierra con fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella otra vez dijeron aleluya el humo de ella sube de los siglos de los siglos todo lo que has hecho que decían a gran voz el cordero fue inmolado es digno de tomar poder gloria sabiduría fortaleza la gloria la alabanza y la honra de nuestro Padre Celestial ese es el cordero mi hermano eso es lo que hemos hablado en el día de hoy eso es lo que yo quiero que antes de que tú te vayas antes del televisor del teléfono de todo lo que tú estás o de aquí aquellos que pudieron venir porque el próximo domingo mi hermano querido abrimos las puertas con las fases como dice el gobierno creyendo que estos en fe nos protegen nos cuidan para siempre lo entienden gloria a Dios por la palabra que te vayas Gracias por ver el video